Claro. ¿Ya te estás arrepintiendo? Hombre. Ah, sí, cómo no. No puedo entender qué significa todo esto. Hoy es lo menos picante del menú. El alfiletero es tan picante. ¿Y qué es eso del infierno infinito? Es... Yo quisiera la piscina de sangre infernal. Tienes razón. Hay que empezar por lo básico. Caso, creo que yo también pediré lo mismo que a ustedes. Hoy te vestiste con un look algo masculino. No, se me olvidaba. Esta mañana estuve con Masachi en la cama. La verdad, como quería experimentar y vestirme un poco diferente. Bueno, sí, pero es que apareció en mi casa. Se metió en mi habitación y se... ¿Crees, verdad? Su orden está lista. Tres... Hay que comer antes de que se enfríe. Sí. Está muy rico. Sí, creo que todos estos chiles acentúan bien el sabor de los ingredientes. No tienes que comerlo si no quieres. ¡Claro que no!